Conversamos como todas las semanas con las expertas de belleza de farmacia y perfumería Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? Roxana, esta semana Lancome junto a Peatonal Junín presenta su línea de tratamiento Visionaire. ¿Qué tiene de nuevo Visionaire? Visionaire tiene una molécula llamada LR2412 al 4% que consiste en un corrector fundamental para la piel. ¿Los milagros existen entonces? Sí, la piel queda espléndidamente más bella. Lancome presenta esta novedad de largar su línea Visionaire Nuit que presenta el primer Agel Tensei Beauty Sled Perfect que actúa toda la noche y ayuda a transformar la apariencia y el tacto de la piel noche tras noche. Su textura innovadora contiene micro gotitas de aceite suspendidas en un gel refrescante, hidratante. Mañana tras mañana la piel está más suable, flexible y nutrida. ¿Quiere decir que mientras dormís la crema está actuando? Sí, el resplandor de la piel aparece ravivado y su elasticidad está como reconfortada. Cada mañana es una promesa de belleza. Y estás vos para asesorar seguramente. Sí, invitamos a todas las clientes que se acerquen a Peatonal Junín a descubrir la gama de productos Visionaire que te ayudan a despertar con una piel mucho más bella.